Hola amigos hoy nos vamos al espacio exterior a conocer las 10 nebulosas más hermosas del firmamento. Las nebulosas son regiones del medio interestelar formadas por gases y elementos químicos en forma de polvo estelar, el hidrógeno y el helio son los gases que más abundan en las nebulosas. Las nebulosas son muy importantes ya que dentro de ellas es donde se forman las nuevas estrellas. Las nebulosas se pueden catalogar en tres grandes categorías. Nebulosas oscuras. Nebulosas de reflexión. Nebulosas de emisión. La nebulosa M2-9 conocida también como nebulosa alas de mariposa o simplemente nebulosa mariposa. Es una nebulosa planetaria en la constelación de Ofiuco distante unos 2100 años luz de la Tierra, es una nebulosa bipolar con dos lóbulos de material emitidos por la estrella central. Cada capa exterior se estima que tiene unos 1200 años de edad. La nebulosa mariposa muestra la etapa final de una estrella binaria, en el centro de la nebulosa encontramos una estrella gigante y una enana blanca caliente con un período orbital de 120 años. Se piensa que la enana blanca cuando se encontraba en la secuencia principal era una estrella no muy distinta del Sol, tras pasar por la etapa de gigante roja. Expulsó sus capas externas al espacio, quedando únicamente el remanente estelar. La velocidad del gas en expansión supera los 320 kilómetros por segundo. El estudio de la nebulosa a lo largo de los años muestra un desplazamiento de sus características visibles de oeste a este. Su origen puede ser un rayo de energía giratorio que atraviesa el material que forma la nebulosa. Se cree que el rayo es colimado por la interacción de los vientos estelares del sistema binario. La nebulosa M2-9 fue descubierta por Rudolf Minkowski en 1947. La nebulosa M16 más conocida como la nebulosa del águila o los pilares de la creación, es parte del objeto astronómico catalogado como M16, es decir el objeto 16 del catálogo de Messi. M16 está conformado por la nebulosa y un cúmulo estelar abierto asociado con ella, catalogado como NGC 6611, y cuyas estrellas se aprecian en las distintas imágenes de M16. Se encuentra en la constelación Serpens. En una parte de la nebulosa están los pilares de la creación, que forman una de las imágenes más populares de las obtenidas por el telescopio espacial Hubble. La nebulosa brillante de emisión que abarca toda la zona está catalogada como IC 4703. Todo el complejo se encuentra a 7000 años luz. Se aleja de la Tierra a más 64.800 kilómetros por hora. Esta velocidad está originada por los movimientos orbitales del Sol y de M16 alrededor del núcleo de la Vía Láctea. Se estima que el cúmulo contiene 460 estrellas. Las más brillantes de tipo espectral o con una masa estimada en alrededor de 80 masas solares y una luminosidad del orden de un millón de veces la del Sol. Se ha calculado que su edad está alrededor de entre 1 y 2 millones de años. La nebulosa NGC 7293, más conocida como la nebulosa de la Hélice, es una nebulosa planetaria situada en la constelación de Acuario, a unos 680 años luz de distancia aproximadamente. Es de las nebulosas planetarias que se encuentran a menor distancia de nuestro planeta. Esta nebulosa es un ejemplo de nebulosa planetaria formada por una estrella similar al Sol en los últimos estados de su vida. Los gases expulsados por la estrella aparecen desde nuestra perspectiva como si viéramos una hélice desde arriba, de donde proviene su nombre. La estrella remanente es una enana blanca. La edad de la nebulosa, basada en su ritmo de expansión, se estima en unos 10.600 años aproximadamente. Las investigaciones de los científicos han establecido que la estructura de la nebulosa está compuesta por dos discos gaseosos colocados casi perpendicularmente uno respecto al otro. Observaciones con rayos X proporcionan evidencia sobre la existencia de una estrella acompañante. Así, uno de los discos puede ser perpendicular al eje de rotación de la estrella agonizante, mientras que el otro está situado en el plano orbital de las dos estrellas. Se cree también que los discos se formaron durante dos períodos diferenciados en donde hubo pérdida de masa por parte de la estrella moribunda. Así, mientras el disco interior se formó hace unos 6.600 años, el exterior surgió hace 12.000 años. Además, el disco interior se está expandiendo algo más rápido que el exterior. Fue descubierta por Carl Ludwig Jarding antes de 1824. La nebulosa NGC 2244. Más conocida como la nebulosa Rosetta. Es una región H2 grande y circular, ubicada en el borde de una gigantesca nube molecular en la constelación del unicornio Monoceros, situada en la banda de la Vía Láctea. El cúmulo abierto NGC 2244 está estrechamente asociado con la nebulosa, en virtud de que las estrellas del cúmulo se han formado de la materia de la misma. El cúmulo y la nebulosa se encuentran a una distancia de unos 5.200 años luz de la Tierra. Aunque los cálculos de la distancia varían considerablemente, hasta llegar a 4.900 años luz y medir unos 130 años luz de diámetro. La radiación de las estrellas jóvenes excitan los átomos de la nebulosa, haciendo que emitan radiación que hace brillar a la nebulosa. La masa de la nebulosa se estima en unas 10.000 masas solares. Se cree que el viento estelar de un grupo de estrellas hoy ve está ejerciendo presión sobre la nube, causando su compresión, y generando la formación de estrellas en la nebulosa. Esta formación estelar está aún en curso. Una imagen de la nebulosa tomada por el Observatorio de Rayos X Chandra en 2001, ha permitido observar la zona de las estrellas jóvenes y calientes que están en el centro de la nebulosa Rosetta. Las estrellas han calentado el gas que las rodea a una temperatura del orden de 6 millones de grados Kelvin. Haciendo que emitan grandes cantidades de rayos X. La nebulosa IC 1805 más conocida por el nombre de Nebulosa del Corazón. Es una nebulosa situada en la constelación de Cassiopeia, a 7.500 años luz del sistema solar, en el brazo espiral de Perseo de la Vía Láctea. La nebulosa del Corazón junto a la nebulosa IC 1848 o nebulosa del alma conforman la asociación estelar Cassiopeia-Obses. Nebulosa del Corazón se llama así por su característica forma en fotografías de larga exposición. Tiene un tamaño de casi 200 años luz. Y su fuente de ionización son las estrellas del joven cúmulo abierto Melotte XV, de unos 1,5 millones de años de edad, situadas en su interior y que se han formado en ella. La nebulosa del Corazón está formada por cuatro partes diferenciales, que son NGC 896 que es la parte de la nebulosa del Corazón más brillante y fue la primer parte de la nebulosa en descubrirse. IC 1795 es otra parte de la nebulosa del Corazón. Merkley 65 es un cúmulo abierto asociado con la nebulosa del Corazón y por último Melotte XV es un cúmulo abierto está en el centro de la nebulosa del Corazón. Contiene varias estrellas de tipo espectral o que son las responsables de ionizar el hidrógeno de la nebulosa y hacer que brille con luz rojiza. Entre las que caben destacar HD 15629. Y sobre todo HD 15570 considerada una de las estrellas más masivas y luminosas de la galaxia. Con una luminosidad de casi 3 millones de veces la del Sol. Posiblemente más de 100 veces más masiva que este y HD 15558 un sistema binario masivo formado por dos estrellas de 150 y 50 masas solares, que incluso podría ser triple. La nebulosa está formada por plasma ionizado de hidrógeno y liberar electrones. IC 2118, también conocida como nebulosa cabeza de bruja o NGC 1909, es una muy tenue nebulosa de reflexión. Se cree que es un antiguo remanente de supernova, o una nube de gas, iluminado por la cercana estrella supergigante azul Rigel. Se encuentra en la constelación de Eridanus, muy cercana a Orión, a unos mil años luz de la Tierra. La naturaleza de las partículas de polvo que reflejan la luz azul más que la luz roja, es el principal factor de que IC 2118 sea de color azul. Las observaciones de radio, muestran de forma sustancial las emisiones de monóxido de carbono a lo largo de partes de IC 2118, un indicador de la presencia de nubes moleculares y deformación estelar en la nebulosa. De hecho, los candidatos a preestrellas de secuencia principal y algunos ejemplos clásicos de estrellas Tetauri se han encontrado en lo profundo de esta nebulosa. Esta nebulosa planetaria de dos lóbulos simétricos, oficialmente conocida como NGC 6537, alberga una de las enanas blancas más calientes jamás observada, probablemente como parte de un sistema estelar binario. Exhibe la compleja estructura que puede producirse cuando una estrella normal expulsa sus gases exteriores y se convierte en una estrella enana blanca. Se ha medido que los vientos internos que emanan de las estrellas centrales visibles en el centro pueden llegar a superar los mil kilómetros por segundo. Estos vientos expanden la nebulosa, fluyen a lo largo de sus paredes y provocan que olas de gas caliente y de polvo colisionen. Los átomos atrapados en estas colisiones emiten la luz mostrada en esta imagen en color representativo captada por el telescopio espacial Javal. La nebulosa de la araña roja conocida como la Viuda Negra. Se encuentra en la constelación del arquero. Sagitario. La nebulosa del cangrejo, también conocida como M1, NGC 1952, Taurus A y Taurus X1, es un resto de supernova de tipo plerión. Es el resto de una supernova que fue observada y documentada. Como una estrella visible a la luz del día. Por astrónomos chinos y árabes el 5 de julio del año 1054, la explosión se mantuvo visible durante 22 meses, más tarde fue observada en el año 1731 por Ion Bevis. Con este objeto, Charles Messi comenzó su catálogo de objetos. Situada a una distancia de aproximadamente 6.300 años luz de la Tierra. En la constelación de Tauro, la nebulosa tiene un diámetro de 6 años luz y su velocidad de expansión es de 1500 kilómetros por segundo. El centro de la nebulosa contiene un pulsar. Denominado PSR 0531 más 121, que gira sobre sí mismo a 30 revoluciones por segundo, emitiendo también pulsos de radiación que van desde los rayos gamma a las ondas de radio. El descubrimiento de la nebulosa produjo la primera evidencia que concluye que las explosiones de supernova producen pulsares. La nebulosa sirve como una fuente de radiación útil para estudiar cuerpos celestes que la ocultan. En las décadas de 1950 y 1960, la corona solar fue cartografiada gracias a la observación de las ondas de radio producidas por la nebulosa del cangrejo que pasaban a través del Sol. Más recientemente. El espesor de la atmósfera de Titán. Satélite de Saturno. Fue medido conforme bloqueaba los rayos X producidos por esta nebulosa. La nebulosa Ojo de Gato, NGC 6543, es una nebulosa planetaria en la constelación del dragón. Estructuralmente es una de las nebulosas más complejas conocidas. En la que las imágenes de muy alta resolución del telescopio espacial Hubble han mostrado notables estructuras como nudos, chorros de material, burbujas y estructuras en forma de arco. Fue descubierta por William Herschel el 15 de febrero de 1786 y fue la primera nebulosa planetaria cuyo espectro fue investigado, siendo esta labor realizada por el astrónomo William Huggins en 1864. Es fácilmente observable desde el hemisferio norte, donde la mayoría de los grandes telescopios han sido construidos. Mientras que la nebulosa interior más brillante tiene un tamaño relativamente reducido de 20 segundos de arco de diámetro. Posee un halo extenso con material eyectado de la estrella central durante la etapa de gigante roja. El halo se extiende unos 386 segundos de arco. La estrella central en NGC 6543 es una estrella de tipo espectral o con una temperatura en la fotosfera de 80.000 K. Su brillo es aproximadamente 10.000 veces más luminosa que el Sol con un radio de 0,65 del radio solar. Diversos análisis espectroscópicos muestran que la estrella pierde masa rápidamente por un fuerte viento estelar a un ritmo de 3,2 por 10,7 masas solares por año. La velocidad de este viento de partículas es de 1.900 kilómetros por segundo. Los cálculos y modelos teóricos indican que la estrella central posee actualmente una masa solar pero los cálculos de su evolución teórica implican una masa inicial de 5 masas solares. La nebulosa de la hormiga, formalmente conocida como MC3 o Menzel 3, es una nebulosa planetaria en la constelación de Norma distante a unos 3.000 años luz de la Tierra. Su nombre proviene de su forma, que recuerda el tórax y la cabeza de una hormiga. Una de las nebulosas bipolares más sorprendentes, la nebulosa de la hormiga está formada por un núcleo brillante y al menos, cuatro flujos de materia distintos. Han sido identificados como. Un par de brillantes lóbulos bipolares, dos flujos opuestos muy colimados en forma de columna, un sistema cónico de estructura radial y un tenue flujo radial con forma de anillo. Algunos investigadores creen que la nebulosa de la hormiga alberga una estrella simbiótica en su centro. Una segunda posibilidad es que el giro de la estrella moribunda haya provocado que su intenso campo magnético se haya enrollado de forma compleja. Tiene vientos con cargas. Y con velocidades de mil kilómetros por segundo, muy similares al viento solar, pero mucho más densos pueden haber seguido líneas de campo torcidas en su camino hacia el exterior. Estos densos vientos pueden tornarse visibles por la luz ultravioleta proveniente de la estrella central o por colisiones supersónicas con el gas ambiental que excita el material con fluorescencia. Si bien no hay ninguna nebulosa realmente similar a ella, la nebulosa M2-9 tiene cierto parecido, aunque la velocidad del flujo en la nebulosa de la hormiga es hasta 10 veces mayor que en M2-9. La nebulosa de la hormiga fue descubierta por Donald Menzel en 1922. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!